Buenas tardes, queridos hermanos. Un placer saludarlos. Es la hermana Claudia de Caracas. Bueno, quería darles un testimonio de que el día de ayer en horas de la tarde presenté un quebranto de salud, un malestar general con dolor de oído, dolor de cabeza. Y bueno, solicitamos esta mañana la oración compañuelo de nuestro pastor principal por nuestro hermano David. Y nuestro hermano, bueno, me llamó y recibí la oración. Inmediatamente el Señor obró sanidad en mí y pude restablecer mi salud, gracias a Dios. Bueno, el Señor obró en mí y mi salud fue restablecida, gracias a la misericordia y al poder de nuestro Dios. Esto lo testifico para gloria y honra de nuestro buen Padre Dios. Gracias, mis hermanos. Muchas bendiciones desde Caracas. Saludos.